es una pelotudez porque cuantas cuantas todos andamos en capucha todas andamos con visera todos yo salgo a trabajar reencapuchado me voy a trabajar el campo reencapuchado para darle comida a mi hija porque no tengo estudios y el único que tengo voy a laburar de 7 a 7 todos los días al campo y no es fácil para mí y voy así si un día voy a laburar me llevan a la comisaría por no por no hacer nada podía laburar no es justo cuánta porque vamos vamos muchachos todos sabemos dónde está todo todos saben dónde está todas las cosas dónde está la policía todo así que va a parar un pido y va a laburar porque va capuchado porque tiene actitud sospechosa amigos todos somos de barrio todos somos sospechosos para la gente para todo con la comunidad todos somos sospechosos está frenada alguna vez la policía y si muchas veces más frenado cuando era más chica cuando estuvo embarazada o sea que que va a ser una pido embarazada en la calle no me voy a saltar una ventana y meter una casa o ir a robarle a alguien estando embarazada y si algunas veces sí me me paró así porque andaba caminando y andaba con una visera y la capucha nomás me pararon me preguntaban dónde son decir el barrio lavallo y ya bueno andate para allá no no te queremos ver acá en el centro y cosas así viste que a uno por ahí lo hace sentir mal eso sí muchas veces y como está tratado mal pero por eso mismo se discrimina no te tratan como una persona común con una persona normal no te tratan te discrimina la policía por ser de donde sólo porque sé como creciste y no tener una oportunidad que tuvieron además creo que no quiero andar buscando los verdaderos narcos que hay acá que pensar de la policía de la policía hay algunos que son buenos como policía y hay otros que se creen porque tienen una chapa que pueden hacer lo que quieran maltratar pegarle a los pibes lo que pasa que después lo defienden cualquiera y cuando en realidad un pibe le hace a un policía ahí sí salen todo pero nunca ven lo que hace la policía cuando nos paran a los pibes y yo pienso que hay muchos muñecos que se las creen mucho y hay otros que son dentro de lo normal lo mejor posible y no no puede ser que en esta que salga esta resolución y al poco día no clave en una cámara en la entrada del barrio no para mí eso está mal porque como me quieren fijar sabe quién entra y quién sale el barrio y para que el que salga a tenerlo vigilado cuando vaya al centro para mí está mal eso y cómo te trató la policía y hay veces que te trata mal contra la pared te revisan cuando son las pibas policía te revisan te tratan más te sacan las cosas capaz que vos tenés cosas tuyas íntimas y te las sacan o venís de trabajar yo trabajo servicio doméstico y venís de trabajar y te frenan en el bulevar porque vas caminando o sea yo no voy a ir con tacos y ropa de vestir a trabajar servicio doméstico voy a ir como me visto todos los días contame de que trabajas yo soy un laburante yo agarro la pala todos los días y salgo todos los días a las siete de la mañana a laburar para ganarme el pan para mi familia de que trabajo en la albañilería de ayudante ayudante albañil y por qué trabajas y trabajo para mantener mi familia tengo dos hijos que tengo que mantener no tengo una hija por eso mismo todos los días tengo que ir a la obra y pensando en mi hija porque tengo que pensar en mi hija no hay futuro de mi hija yo yo vivo para para la obra y para mi hija nada para un futuro mejor para mi hija para que no le pase lo que me pasa a mí que para que no la discriminen el día de mañana por por no tener algo como nos pasa a todos acá en el barrio los pobres siempre somos los que pagamos y los ricos son los que se ríen del pueblo